La ilusión se va, pero siempre vuelve. Sus trabajos publicitarios forman parte de nuestros ritmos cotidianos y de nuestra memoria de última hora. Pero en el momento de afrontar sus proyectos cinematográficos, Isabel Coisette se olvida de la labor que le ha dado oficio y sustento y se abisma en éticas y estéticas de alto riesgo. Ya no encuentro consuelo en el rezo. Quizás no debiste escuchar a Dios. En Cosas que nunca te dije, su segundo largometraje, la directora catalana abrazaba el sentido y la sensibilidad del cine más puro. Un trabajo que nos obliga a mirar de otra forma y a escuchar lo que se omite y no se esquiva. El resultado fue una obra personalísima y ajena a modas en la que parecía latir el secreto influjo de John Casavetes. ¿Usted sabe qué es el amor? No, ¿qué? Ya. Dos años más tarde, A los que aman, intriga sentimental ambientada en el siglo XVIII, supuso un nuevo salto sin red en la carrera de una de las miradas más inclasificables y heterodoxas del nuevo cine español. Pasé mi vida amando a una mujer que amaba a otro que no la amaba a ella, sino a otra de la que nunca supo si le correspondía. Rodada en Galicia con la complicidad de unos escenarios naturales que parecían mudar al ritmo de los desvelos anímicos de sus personajes, a los que aman abordó la reconstrucción de un tiempo pasado a partir de una estética casi minimal. Me dije entonces que con tal de estar cerca de ella, no me importaba el nombre que pronunciaran sus labios. Un reparto internacional, con presencias tan poco encasillables como la del cantautor Albert Pla, o tan sensuales como la de Mónica Bellucci, aportó una loable justeza de tono a una historia cargada de secretos y sentimientos asfixiados. Dirigida desde su mismo título, al espectador permeable a los más reveladores movimientos del corazón humano, la película recreó un universo dieciochesco alejado de atmósferas libertinas. El mundo de a los que aman podría ser un limbo fuera del tiempo, donde Isabel Coisette puede seguir ahondando en ese dolor universal que no conoce la erosión de los siglos. Matilde no era feliz, como afirmaba. Me sorprendí a mí mismo rezando para que nada malo le ocurriera. Me di cuenta de que la amaba más que nunca con un amor desconocido para mí. Hubiera dado cualquier cosa para devolverle la felicidad, aunque fuera al lado de otro hombre. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.